Recuerdo que había niebla a mi alrededor Te escucho corazón, empújame hasta el borde del camino Espérame al final del precipicio, si quieres lo volvemos a intentar Me tienes que contar de dónde viene toda esa tristeza Ya sé que callas más de lo que cuentas y que no escribas nunca la verdad Despierta corazón, un faro se ha encendido entre la niebla Cada vida es una historia pasajera Tú al menos tienes algo que contar Sopla el viento para los dos Ahora que sé que fui yo Te quiero dejar sin aliento Sopla el viento para los dos Ahora que sé que fui yo Te quiero dejar sin aliento Escuche corazón, ahora que se agita este lamento Rompamos la barrera del silencio No es tarde para quien sabe esperar No dejes que el azar le ponga nombre a cada posibilidad Si solo el eco te responde Para allá, para allá Levanta corazón Cada latido es arte en movimiento Volvamos a escribir este momento Sopla el viento para los dos Que al menos tengas algo que contar Sopla el viento para los dos Ahora que sé que fui yo Te quiero dejar sin aliento Sopla el viento para los dos Sopla el viento para los dos Ahora que sé que fui yo Te quiero dejar sin aliento Sopla el viento a nuestro favor Ahora que sé quién soy yo Te voy a dejar sin aliento